Saludos, muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de este espacio Guaraguao Informa. Quiero invitarles a que nos sigan en las redes sociales que aparecen ahí, también nos sigan y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Quiero agradecer de una manera muy especial al señor Domingo Pichardo, mejor conocido en esta comunidad como Tuco, quien es un fiel colaborador de este espacio, de este canal. También al señor Fernando Ventura Nando, otro fiel colaborador, gracias por aportar a este proyecto. Hoy culminó la convención del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a dividir este video en dos partes. La primera parte, las incidencias que ocurrieron en algunos de los centros de votación del municipio de Villarriba. Se presentaron algunos incidentes en las Taranas, en la reforma. Gracias a Dios, en Guaraguao todo pasó normal. Felicitamos al partido porque en algunas candidaturas se pusieron de acuerdo y todo pasó sin ningún incidente. Es un buen ejemplo del Partido Revolucionario Moderno a la sociedad y a algunas personas que apostaban a un caos. Felicidades al partido. Vamos a ver lo que aconteció. Le mostramos imágenes. Esto es en Villarriba. Se puede notar que hay una asistencia, podríamos decir, normal. Acudieron personas a ejercer su derecho al voto de una manera pacífica, de una manera tranquila. No hay muchas personas dentro de los colegios electorales y se puede ver una normalidad. Las personas fueron temprano, depositaron su voto y ejercieron su derecho. Se puede observar la organización que tienen las elecciones. Esto es en el municipio de Arenoso. No me pude parar porque había un tremendo tapón. Hay más personas aquí votando en el municipio de Arenoso. Ahí vemos ahí el señor de la camisa es Noel Malmolejos. Y estas son las personas que todavía no han podido entrar al recinto. Personas, se podría decir que es normal. Esto es en Guaraguau. Una asistencia muy tímida. Las personas que están ahí son los que están haciendo la logística de buscar en el padrón, buscar a las personas para que voten. Vemos que dentro de la escuela la asistencia es casi nula. El equipo del partido trabajando los padrones ahí en esa parte. Pero no hay filas en los alrededores de la escuela. Esta es una panorámica aérea que hicimos para que vea que como si no hubiese visto nada. Es la realidad, es lo que dicen las imágenes. Pocas personas vamos a ver ahorita los resultados de esta convención en Guaraguau. Bueno, ya esto es la parte de afuera de Guaraguau. Lo que vimos al principio, las personas ahí esperando los resultados. Ya esto es la reforma. En la reforma, señores, parecía que eran unas elecciones presidenciales. Yo pude notar más de siete filas largas. Más de siete filas sin exagerar. Muchas personas haciendo fila afuera. Muchas personas haciendo fila dentro del recinto, como ustedes pueden observar. Fue motivada porque en la reforma, contrario a Guaraguau, hay dos fuerzas diputándose la candidatura a síndico. Pero quizás en Guaraguau fue muy tímida la asistencia porque ya la candidata está definida. Solamente se ratificó. Pero aquí en la reforma, papi socio, como le conocen popularmente, que es el síndico actual. Ahí vemos a Epidito, el de la camisa azul, y este de la camisa rosada, es papi socio, los que están aspirando a ser candidato del Distrito Municipal Agua Santa del Yuna de la Reforma. Ahí se va a terminar de contar tarde porque son demasiadas personas las que acudieron a ejercer este derecho. Podemos decir que prácticamente es una convención abierta. Se dijo que era una convención cerrada, pero no es un secreto que la mayoría de los votantes del municipio aparecieron en el padrón de todos los partidos. Y aquí vemos que podría decirse que fue una convención abierta. Muchas personas fuera en la reforma. Vamos a ver las tomas que hicimos aéreas para que se pueda apreciar. Miren, esto es dentro del recinto. Aquí nada está definido. Aquí no se sabe qué se va a pasar. No se va a saber temprano quién sería el ganador. Señores, vamos a escuchar un inconveniente que hubo durante las elecciones aquí en Agua Santa del Yuna de la Reforma. Carlos Alberto García. Carlos Alberto García. Carlos Alberto, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Yo estaba en la fila y le enseñé las credenciales mías al comandante que está encargado del montaje de la convención aquí. Y él lo único que hizo cuando yo le enseñé eso, que me dio un trompón en un ojo, que tengo problemas. ¿Por qué? Porque él está haciéndole la vida imposible a uno. Y esto lo sometí a la acción de la justicia. Lo llevé para arriba este caso. Y le estoy pidiendo a los cuerpos judiciales que sea sometido a la acción de la justicia porque él estaba utilizando los métodos arbitrarios. Fue el jefe del encargado del montaje de la convención de aquí, del centro, de la escuela primaria de la Reforma. Pedimos disculpas por el ruido de los motores que andan algunas personas, parece, todavía celebrando esta fiesta de la democracia del Partido Revolucionario Moderno. Es lamentable lo que sucedió con el profesor Pingua de la Reforma, que un policía, un encargado de mantener el orden, le apagó un ojo bien apagado. Esta situación debe de evitarse. La policía está para poner el orden, no para hacer desorden. Vamos inmediatamente a ver los resultados de Guaraguayo. Los resultados de la reforma no los tenemos porque, como ustedes pudieron apreciar en el video, son muchas las personas que acudieron a votar. Y yo dudo que a las 10 de la noche, o quizás a las 11, todavía no haya un resultado. Pero sí tenemos desde temprano los resultados de la convención en Guaraguayo y ésta quedaron de la siguiente manera. En el nivel presidencial se obtuvo un total de 601 votos, dividido de la siguiente manera. El presidente y candidato, Luis Abinader, obtuvo 514 votos para un 85.36%. En cambio, Guido Gómez Mazara, obtuvo 74 votos para un 12.31%. Y Ramón Albuquerque, obtuvo 13 votos para un total de un 2.16%. Y vemos aquí que para ratificar a la candidata del PRM por este distrito municipal, Cristo Rey de Guaraguayo, la señora Arely Fermín obtuvo un total de 623 votos. Ratificaron los compañeros y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno a la señora Arely Fermín con un total de 623 votos. Estas cifras están ya confirmadas, por eso esperé un poquito más para dar estos resultados y quedaron de la siguiente manera. En el nivel de las regidurías se presentaron cinco candidatos y obtuvieron un total de 619 votos, quedando distribuidos de la siguiente manera. El señor Abad obtuvo un total de 300 votos, alcanzando un 48.47%. La señora Reni Peña quedó en segundo lugar y obtuvo 183 votos, alcanzando así un 29.57%. La señora Clary queda en tercer lugar con 116 votos, alcanzando así un 18.73%. Los siguientes candidatos se habían ya retirado de esta contienda, de esta convención, pero como su cara vino, su rostro, su nombre vino en la boleta, algunas personas quizá por desconocimiento le otorgaron su voto. Y para sacar el porcentaje es necesario que se sepa qué obtuvieron cada uno de ellos. El gago, que hace varias semanas retiró su candidatura, en esta convención obtuvo un total de 14 votos para un 2.26%. Y el joven Ezequiel Luzón, a finales de la semana pasada, por algunos acuerdos que se llegaron en el partido, también decidió no presentarse en la convención, pero obtuvo 6 votos, lo que sumaría para sacar el total de porcentaje 0.97%. Estos fueron los resultados en porcentajes. Felicitamos al señor Abad, que ganó en primer lugar. Felicitamos también a la señora Reni Peña. Tal cual, como se obtuvieron los resultados de la encuesta que realizó esta plataforma, el señor Abad, en la encuesta que realizamos, quedó en primer lugar y en la encuesta que hicimos para medir a las mujeres, Reni también quedó en primer lugar, ratificando así que el resultado de la encuesta que realiza esta plataforma se debe de tomar en cuenta para tomar decisiones. Como tomaron decisiones para que el gago no se presentara en la candidatura del partido aliado, que ese sería otro tema. Como yo siempre he dicho, estas encuestas son para que usted trabaje, para que usted sepa quién votó y no votó por usted, para que usted lo visite, para que el partido tenga una visión de cómo están las cosas en las redes. Y gracias a Dios, con las encuestas de los candidatos a regidores, no importa la circunstancia, las encuestas fueron certeras y casi los números fueron similares. Gracias por sintonizarnos. Eso fue todo por el momento. Nos vemos en otra próxima entrega.